La noche se hizo para darle Venimos del futuro, nunca es demasiado tarde Que estuve en la que termino en mi cama Tus besos de moda, pegado Recuerdo tu cuerpo en mi cuarto Afuera tardiendo, por dentro moviendo Cuando te trae el remix, te lo quites Porque la gatita tiene dueño A quien se suba en el tejado yo le enseño Ella es arica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Porque la gatita tiene dueño A quien se sube en el tejado yo le enseño Ella es arica, te ronronea Se hace las uñas y en la disco te gatea Siempre hablan Y en la noche yo soy el que me las como Milla y yo sabemos ni lo que somos Nunca revela nada mientras hacemos de todo A lo que hay yo conmigo nunca se limita Antes del sexo prendemos la cristonita Entre besos se acaricia hasta que lo necesita Puedo notar como su pulso se la gita Cuando estoy nudita y aprovecho tan pronto Ella se le pita el pelo siempre le jalo Por desquite pa' que subique muéstrame que no compite Contigo cuando me brinque Decime y converseme por la forma en que tu grites Pero yo digo que Estoy a favor de que esto siempre se repita Y si no quieres entonces yo Resolvo con otra aunque tú seas mi favorita Porque la gatica tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es barica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Porque la gatica tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es barica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Se hace las uñas y en el tejado yo le enseño Los vacas tráneas me dicen gatita fiera La que hace que te ponga mal aunque no quiera Ya que te aruño papi, ya que te aruño Y de aquí no te vas a escapar Ah, shit, madura Te quiere evitar hasta me contra el muro Dime que te tiene enfermo papi Yo te juro, Lalo, dile que venimos del futuro Ya me imagino yo encima de ti Estoy esperando que diga que sí Yo solo quiero sola Pa' abrir tu cable pandora Y yo te vi bailando con la que no le Yo voy al rey Porque la gatita tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es barica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Que la gatica tiene dueño A que se sube en el tejado yo le enseño Ella es barica, me ronronea Se hace las uñas y en la disco me gatea Daini, L-A-L-O C-C-C-O-L-O-N-E Lalo-Rat, Durante-Coach La gatita caja su caso Si se te mata pa' que revivin La maldita policía del flow PR en la casa y Argentina, ¿qué pasó? Qu industry bailando con la chandad Y yo le enseño Que sea la buena chandad Y yo le enseño Y yo le enseño Que sea la buena chandad Día de la chandad La chandad ¡Bien! De la chandad